Si entraste a este vídeo es porque además de tener un celular, lo que quieres es conseguir mayor velocidad. Por eso en este vídeo yo te voy a enseñar cómo puedes hacer tu celular más rápido, cómo puedes conseguir mayor memoria RAM al liberar memoria RAM en tu celular. En este caso obviamente no estamos hablando de que puedas comprarme memoria RAM o puedas comprarme memoria RAM por internet no. Y también te voy a enseñar cómo puedes tener wifi mucho más rápido. Estos secretos los vamos a realizar habilitando opciones que no están a simple vista en el celular. Te voy a enseñar configuraciones que te permiten que todas estas cosas sean más rápido que tu celular. En este caso vamos a utilizar un, yo tengo un Note 10 Plus, por ende es un Samsung y por ende estamos hablando de un sistema operativo Android. Así que lo que vamos a hacer entonces es, yo te voy a estar compartiendo de este lado mi pantalla del celular y al mismo tiempo yo me vas a seguir viendo en cámara y te voy a ir mostrando los pasos que debes seguir y las opciones que debes habilitar para poder tener estas tres cosas más rápidas de este celular. Así que vamos a poner la pantalla de mi celular. Yo voy a aprovechar la característica de mi celular, voy a usar el lápiz y lo primero que tenemos que hacer es ir a ajustes. Como estarás viendo en pantalla, ajustes se encuentra acá entre las opciones que vas a encontrar dentro de los iconos de tu celular en el menú. Vamos a ingresar y vamos a ir hasta el final de ajustes. Vamos a buscar esta siguiente opción que se llama acerca del teléfono. Lo que vamos a hacer es ingresar acá y acá es donde vamos a activar una opción que se llama la opción de desarrollador, donde tenemos opciones que de otra manera no las veríamos si es que no hacemos estos pasos. Lo que debemos hacer es ingresar a información de software, perdón, el tag, el pulso para dibujar con el lápiz y lo que debemos hacer es presionar cinco veces en la parte que aparece acá del número de compilación. Vamos a apretarlo y fíjense como abajo ya empieza a contar para atrás. Está a dos pasos de convertirse en un desarrollador. Excelente, nos hemos convertido en un desarrollador según el celular y acá nos va a pedir la contraseña nuestra que hemos ingresado un pin en el celular. Obviamente esta parte yo la voy a censurar porque no me interesa que conozcan mi contraseña. Una vez que la ingresan, se ha activado el modo desarrollador. ¿Qué significa esto? Volvemos para atrás, tenemos que volver hasta la parte de ajustes. En este caso nos va a aparecer esta opción, opciones de desarrollador. Con esto vamos a trabajar bastante para todas estas cosas que les acabo de mencionar que vamos a lograr. Un celular más rápido, una conexión de Wi-Fi más rápido y la liberación de memoria RAM, donde con eso lo que vamos a conseguir es obtener más memoria RAM libre para usar. Vamos a ingresar a opciones de desarrollador. Y lo primero que tenemos que buscar es una opción que dice lo siguiente. Tamaño de buffer de logger. Vamos a hacer así. Esta opción es la que ustedes tienen que buscar. La primera que van a tener que buscar. Una vez que nosotros presionamos, sobre ahí vemos que efectivamente nos aparecen diferentes opciones. Siempre nos va a aparecer en forma predeterminada 256K. Y la manera de que ayudemos a que nos funcione más rápido, inclusive la conexión de internet y el celular, es eligiendo la última opción, 16M. Vamos a elegirla. Y lo vamos a dejar. Y la otra opción que ustedes tienen que habilitar, que es la siguiente. Vamos a ir un poco más para abajo. Son las diferentes escalas de animación. Son estas tres opciones que están acá. Recuerden que es bajando un poco. De hecho, fíjense que inclusive acá a mí me lo divide como en un submenú. En dibujo. Y en ese caso, ahí es donde a mí me aparece las tres opciones. Escala de animación de ventana. Animación de transición. Y duración de animador. Yo ahora les voy a mostrar cómo cambia en base al cambio de la configuración. Como verán, aparecen diferentes opciones. Fíjense qué pasa si yo pongo escala de animación por 10. Miren lo que va a suceder. Detectan la transición, el movimiento. Bien, yo lo voy a volver a la normalidad. Y fíjense cómo ahora volvió a cambiar. Fíjense si yo lo desactivo. Muchísimo más rápido. Bueno, lo mismo deberían hacer con el resto de las opciones. Si ustedes quieren un punto intermedio, pueden elegir el 0.5. De esa manera, ustedes logran una mejor experiencia y una mayor velocidad. Depende de ustedes lo que ustedes prefieran. Sobre el final del video les voy a explicar el por qué estoy eligiendo estas opciones. También te invito a que me dejes en los comentarios si es que te está gustando el video. Si te fue útil y cómo fue tu experiencia. O si tenés alguna duda en relación a estas configuraciones. Por supuesto, dale like al video y suscríbete. Bien, ahora vamos a la siguiente opción. Donde vamos a aprender cómo liberar memoria RAM. Cómo obtener mayor memoria RAM en el uso del celular. Lo primero que tenemos que buscar. Que suele estar arriba. Entre las primeras opciones. Donde vamos a ingresar que es en ejecución. En la opción de ejecución. Fíjense que si nosotros ingresamos. Vamos a ver. Además de que estamos viendo acá. Ya una información bastante valiosa. Mi celular tiene 12 GB de RAM. Y entonces acá me está diciendo. Cuánto utiliza de sistema. Cuánto está utilizando en tiempo real de aplicación. Y cuánto tiene libre mi celular en este caso. Y bueno, vemos diferentes opciones. Que dependiendo el uso que ustedes le den. Al celular o el uso que le hayan dado. Van a tener más o menos opciones. Más o menos aplicaciones en ejecución. Acá les sugiero que utilicen un determinado criterio. Para decidir que desactivan. Por ejemplo, yo puedo ir a ajustes. Y puedo detenerlo. Y de esa manera liberar 300 MB. Por ejemplo. Y así bueno, capturador de Samsung. Acá ustedes pueden llegar a encontrar aplicaciones que no están usando. Y que están funcionando en un segundo plano, se llaman. Que están funcionando en los procesos del celular. Y por ende están alojadas en esta memoria volátil. Que se llama memoria RAM. Y de esta manera nosotros podemos desactivar determinadas opciones que quizás están funcionando. Y ustedes no las están viendo. Y que de otra manera no lo podrían ver. Bien. Ahora la otra opción que ya no es tan secreta. Que pueden ir a ajustes. En aplicaciones. Vamos a volver un poquito para atrás y se los voy a señalar. Fíjense que yo estoy en ajustes. Y estoy entrando. En realidad. Más que en aplicaciones que también podrían ingresar. Y ver también las aplicaciones que pueden estar corriendo. Ustedes les aconsejo. Y esta es una opción que no todos los celulares lo tienen. Se suelen ver en los celulares Samsung. Quizás en los últimos modelos. Que es esta opción que se encuentra, como les dije recién, en ajustes. Que es cuidado de dispositivo. Si nosotros ingresamos acá. Vamos a ver bastante información en donde nos permite optimizar. Es más, yo lo voy a optimizar en tiempo real con ustedes. Fíjense que bueno, en ese caso está procesando. Bueno, 100% optimizado me dice. Y aparte que te da otro tipo de información. El tiempo de batería, etc. Ahora vamos por la última parte. Que es ver cómo hacer nuestra conexión de Wi-Fi más rápida. Y de paso vamos a hacer análisis de seguridad también en relación a este tema. Vamos a opciones de desarrollador. Y vamos a tener que dirigirnos. Vamos a buscar una opción que seguramente debe estar acá en redes. Entonces, fíjense. Bien, miren. Se los voy a ir señalando. Fíjense que acá tenemos redes. Y tenemos habilitar registro detallado de Wi-Fi. Donde esta opción la deben de habilitar. Y también, fíjense que acá hay otra opción importante. Que es la de aceleración de hardware de conexión mediante dispositivo portátil. Esta opción, por lo general, viene deshabilitada. Por eso, es importante que ustedes ingresen acá. Que si no hubiesen hecho lo que hicimos al principio del video. Que es habilitar estas opciones de desarrollador. No lo podríamos habilitar. Entonces, lo que vamos a hacer es. La aceleración de hardware de conexión mediante el portátil. También lo vamos a habilitar. Una vez que tenemos estas opciones habilitadas. Perdón por el giro de la pantalla. Lo que vamos a hacer entonces es ir a, otra vez, a ajustes. Y ahora sí, vamos a lo que les mencionaba antes. Que es a aplicaciones. Vamos a ingresar acá. Y vamos a ir a los tres puntos que se encuentran acá arriba a la derecha. Se los voy a marcar también. A estos tres puntos estoy presionando. Y lo que vamos a hacer es. Una vez que estamos ahí. Vamos a presionar la opción. Mostrar aplicaciones del sistema. Vamos a ingresar ahí. Y ahí vemos que efectivamente. Podemos ver más aplicaciones que tiene nuestro celular. Y en este caso pueden ir a la lupa y apretar. En este caso con escribir WI e ir hasta el final. Van a ver el Wi-Fi directo. Vamos a ingresar ahí. Y lo que vamos a hacer es ir hasta el final. Y nos interesan estas dos opciones. En estas dos opciones lo que tenemos que hacer es. En la primera. Si ustedes no lo tienen habilitado. Habilítenlo. Activen esta opción. Que les va a permitir justamente. Que funcione de una mejor manera el Wi-Fi. Su conexión. Y la última. Importante. Esto. Ténganlo deshabilitado. Si ustedes lo llegan a tener activado. Esto es una cuestión de seguridad. Desactivenlo. ¿Por qué? Por lo mismo que efectivamente está diciendo acá. Instalar aplicaciones de fuente. Puede poner en riesgo su teléfono. Y sus datos. Esto es importante. Porque justamente. El habilitar. Hay un aspecto negativo. Y por eso también está oculta. Está oculta la opción. Las opciones de desarrollador. La verdad que no son recomendables. Es tenerlas activadas. Porque son funcionalidades del celular. Que pueden llegar a ser. Llamémoslo. Sensibles. Delicadas. En el sentido de que. Si le damos al usuario. Al dueño del celular. La posibilidad de habilitar. La posibilidad de habilitar o deshabilitar. O instalar. Aplicaciones por fuera del Play Store. Que se puede hacer con la opción de desarrollador. Corre el riesgo la seguridad del celular. Por eso. Una vez que ustedes terminen. De trabajar con la opción de desarrollador. Lo pueden desactivar. Y de esa manera. Verán que fíjense que desapareció. Es tan sencillo como. Volver a. Información de hardware. En este caso. Número de compilación. 5 veces. Y. Lo. Bueno. Otra vez voy a. Voy a censurar. Y en este caso. Vamos a. A habilitarla. Bien. Y en este caso. Vemos que. Se nos vuelve. A habilitar. Las opciones de desarrollador. Así. Lo prometido es deuda. Les había dicho. Que. Cuando. Sobre el final. Les voy a comentar. Porque. En. Las escalas de animación. Que se encontraron en valor 1. Les recomendaba. Que lo pongan en 0.5. Y no lo desactiven. En su totalidad. Hay una realidad. Y obviamente. Como todo. Si ustedes quieren. Mayor velocidad. Hay un precio que pagar. Inevitablemente. Les va a consumir. Más la batería. Al habilitar. Estas opciones. Es una decisión. Que ustedes. Han de tomar. Y en su defecto. Para los momentos. En los cuales. Están en su casa. O están jugando. A un determinado juego. Y necesitan. Que el celular. Funcione mejor. Pueden activar. Todas estas opciones. Que les acabo de mencionar. Y cuando se vayan. De su casa. O porque se encuentran. Lejos de un cargador. O porque no lo necesitan. Pueden desactivar. Estas opciones. Porque no necesitan. Que el celular. Ande más rápido. Espero que te haya gustado el video. Dejame un comentario. Si así fue. Y te fue útil. Un like. Y súmate al canal. Súmate a la familia. Suscribiéndote. Y activando la campanita. Así YouTube. Te avisa. Cuando suba un video. Y seguite enterando. De todo lo que es tecnología. Seguridad informática. Y desarrollo. Y todo lo que tenga relación con tecnología. Es que vas a encontrar en este canal. Te dejo. Un abrazo digital. 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 CC por Antarctica Films Argentina